Soy Claudio Quesada Martínez de la comuna de Peñanolén y me gané el Chao Jefe para toda la vida. Hasta las oficinas de lotería llegó Claudio Quesada. Ganó el Chao Jefe de por vida que lo premió con 500 mil pesos mensuales para siempre. Cuando llegué acá y me dijeron que era de por vida porque, a ver, es como una jubilación. Teniendo la tranquilidad yo, puede estar tranquila también la familia y todavía no puedo ilumbrar un premio así. Con este premio, Claudio podrá volver a su ciudad natal, Valdivia, para concretar un proyecto familiar. Pero mis deseos siempre han sido de volver a mi tierra y comprar un terreno en Valdivia y hacer cabaña. Sé que el de arriba nos echa una manito. ¡Chao Jefe! ¡Tino! ¡Muchas más opciones para ganar!